Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición Oh, amor sin condición Oh, en mi rebelión, tu amor luchó por mí Tú has sido bueno para mí Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí Tú has sido bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme en mí No hay pared que no derrumbres, mentira que no rompas para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme en mí No hay pared que no alumbres, mentira que no rompas para encontrarme en mí Oh, para encontrarme en mí Oh, oh, oh